Hola, soy María Antonia Tarancón y formo parte del programa Young Talent de Ola desde junio del 2021 de este año, que es justo cuando terminé mi Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Huertos por la Universidad Politécnica de Cataluña. Desde entonces estoy destinada aquí en la de la Nación Este, exactamente en esta obra que es la obra de acondicionamiento de la Nacional 2, tramo de Tordera, Amazonía y la Selva. Es una obra lineal de 7 kilómetros. Es un programa para recién licenciados como yo, que acabamos de salir de la universidad y tiene una duración de dos años. Para mí este programa supone una oportunidad de entrar en el mercado laboral y ampliar sobre todo mis conocimientos directamente en el campo de la obra, que es donde realmente me estoy encontrando con las dificultades y problemas. Mi tutora me ha dado la libertad de poder indagar en las diferentes áreas de la obra, tanto en producción, gestión, oficina técnica, seguridad y salud y prevención, calidad y medio ambiente, para conocer un poco lo básico de todos y para un día poder ser yo la jefa de la obra. En sí, ahora mismo nos encontramos en lo que será la obra de drenaje número uno, donde primero se hizo un desvío para el tráfico actual. Ahora mismo lo hemos derrumbado todo y estamos haciendo las cimentaciones profundas de la futura estructura a través de pilotes con tamizas recuperables. Tendremos la pilotadora y las tamizas y todo el equipo en sí.